Y muy seguramente todos recordamos a la pareja de Pastores Salvadoreño que hace poco más de un año se vio involucrada en un altercado con dos oficiales de policía en el condado de Winnet, aquí específicamente en el estado de Georgia. Pues justamente esta familia vuelve a hacer noticia, no necesariamente por algo relacionado con ese incidente, sino que ahora se trató de algo peor. Y es que justo al hogar de la familia pastoral llegaron varios sujetos a disparar y todo indica que hirieron a uno de los hijos de la pareja. Según nos informó la policía, el muchacho está en el hospital en una condición crítica. Can I tell you what happened? Yes. Just after 9 p.m. tonight, Gwinnat County Police Department received a call about a possible person shot in the 3100 block of Dunland Way in Duluth, Georgia. When officers responded to the scene, they located a male who had at least one gunshot wound. La policía fue transportada al hospital con enfermedades críticas. Los policías respondieron y establecieron una escena de crimen, y los investigadores fueron llamados a la escena. En este momento, creímos que la escena era un desastre, y creímos que el motivo era relacionado a la gangue. Además de eso, no estamos lanzando ninguna información en este momento. Estamos esperando para lanzar la información de las víctimas hasta que podamos hablar con la familia y notificar a todos los miembros de la familia. ¿La policía tiene una idea de cuántos suspecitos estaban involucrados en este incidente? En este momento, todo lo que tenemos es muy preliminario. No tenemos ninguna información que queremos lanzar en este momento sobre suspecitos o motivos, aparte de que creímos que podría ser relacionado a la gangue. ¿Y las víctimas estaban dentro de la casa o estaban hablando con los suspecitos? Los investigadores están tratando de determinar exactamente dónde estaban los suspecitos y dónde estaban los víctimas. En este momento, no podemos hacer ninguna declaración sobre las situaciones. ¿Tienes una idea de cuántos suspecitos? En este momento, no tenemos una idea de cuántos suspecitos fueron tirados. Los investigadores están empezando a mirar a esto. He hablado con algunas de las personas que vivan aquí, y me dijeron que no es la primera vez que algo sucedió en este territorio. ¿La policía tiene algún reporte anterior relacionado con este hogar? No estoy seguro de qué es la historia en este lugar. Si hay una historia, los investigadores van a mirar a eso. Pero en este momento, no estoy seguro de ninguna historia en este lugar. ¿Tienes la edad de la víctima? No tengo ninguna información, y no queremos lanzar ninguna de esas hasta que podamos hablar con los demás, con otras familias y los notificarlos primero. ¿Tienes una historia relacionada con este hogar? No estoy seguro de ese incidente. En este momento, todo lo que sé es que esta es la locación de esta noche. Y los investigadores, si hay una historia en esta locación, van a mirar a eso. Pero en este momento, no estoy seguro de cualquier tipo de historia con cualquier de las personas que vivan aquí, o cualquier otro incidente que ha pasado en esta locación. No, es suficiente. Gracias, mi amigo. Sí, señor. Supongo que me damos mañana. Sí. Probablemente tengo un poco más que puedo darte mañana, pero obviamente estamos en los primeros. Eso es genial. Así que tienes mi número. Es suficiente para hoy. Muchas gracias. Call me.